Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Calita777 en un nuevo video comentando Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, nuevo video, antes de todo vamos a dejar la meta de 1500 likes para el próximo video Y recordarles chicos que tienen los videos de ayer, que pues subí 3 videos y un short que están bien chidos Y bueno, como ustedes lo estarán viendo en este momento, acaba de salir el nuevo código gratis chicos De la segunda parte de la armadura Como siempre lo digo, no sé por qué mucha gente siempre es tan, pero tan, pero tan desesperada Ustedes creen que PKXD les va a regalar una armadura y solo les va a regalar dos partes chicos Es impresionante lo que últimamente me ponen en los comentarios, o sea, llega muchísima gente y me dice Oye, tus videos son falsos, o esto y esto y esto chicos A ver, ustedes tienen que entender que yo siempre les he explicado que divido los videos en dos partes ¿A qué me refiero con eso? Uno son los spoilers oficiales y otros son los rumores hechos por fans Y también por la misma comunidad de PKXD Entonces chicos, siempre siempre lo he explicado para que no me pongan muchas cosas Porque por ejemplo, mucha gente me puso en el video ayer del código, me puso Oye, pero es que no pones el código, por eso el video es falso, no En el video expliqué chicos, de que muy pronto a todos los creadores nos van a estar regalando Códigos mensuales con 300 canjes para que todos puedan tener códigos gratis Entonces al final es una información que siento que a todos les interesa Pero bueno, mucha gente lastimosamente no lo entiende Y bueno, chale, no importa Yo me voy a seguir chicos siendo, bueno, voy a seguir explicando las cosas siempre Para los que de verdad disfrutan mi contenido Y bueno, un beso para todos Ahora sí, ya he explicado esto Que pues creo que era necesario explicarlo Vamos a dejar la palabra secreta del día de hoy Que va a ser Código de frambuesa Ahí está Ok, que quiere ver este video, que tiene que ver o que Pues resulta que acaba de salir el código número 2 chicos de la armadura Hace unos días regalaron un código en el cual regalaban la armadura de astronauta Pero regalaron nada más dos partes Y mucha gente empezó a quejarse, que era lo que estaba diciendo anteriormente De que oye, pero es falso porque no la regalaron completa Chicos, a ver, ustedes tienen que entender que yo soy un vocero O sea, yo pues, yo soy un youtuber, influencer, como se diga Pero yo soy un vocero O sea, yo tengo, yo no controlo PKXD O sea, entonces si PKXD saca un código Yo lo subo, pero si no lo regala completo No es culpa mía Y mucha gente siempre la agarra contra mí ¿A qué me refiero con esto? Muy, muy fácil chicos Acaban de sacar el segundo código Este código está gratis y está disponible Lo vamos a cambiar en el video de hoy Y ya hoy tienen lo que vendría siendo La armadura totalmente completa Ese código ya lo vamos a estar intercambiando Voy a hacerme el reto de las frutas rápidamente La neta, les voy a ser totalmente sincero Estaba desayunando Y en eso, pues me dijeron Oye, ya publicaron el código Entonces pues dije Bueno, vamos a venir a hacer un videito Porque la verdad es que Últimamente estoy bastante activo en el canal Entonces, pues bueno chicos Me vine a... Literalmente tengo el desayuno en frente de mí Me está torturando Lo estoy viendo Me hice unas tostadas con... Con... Unas tostadas con queso Y mermelada Y la neta, las estoy viendo en frente Y me está dando mucha hambre Pero bueno, tenía que venir a grabar Lo del código Y pues bueno chicos Vamos a ver ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ya vamos a cambiar este código chicos Que la verdad Está muy muy chido Yo creo O sea, yo No me acuerdo Pero si no mal recuerdo Yo este código O sea, esta armadura Ya la tenía Esta armadura yo ya la tenía De hace tiempo Pero bueno Al final de todo chicos Los códigos gratis Son para que ustedes Puedan En este caso Pues conseguir cosas gratis Que al final Es lo que a todo el mundo Siempre le interesa Y es lo que yo siempre He tratado de Pues de reflejar En este tipo de videos Que aunque son videos sencillos Y tal Pues siempre se los traigo Más que todo para que ustedes Disfruten los códigos Y siempre los cambien Entonces bueno ¡Ay! Pasa el señor de la moto Por mi casa Ahora sí Ok, se sientan El reto este De las frutitas Y el crazy room Últimamente están dando un montón Ok, vamos a cambiar Este código chicos Este código Está muy pero muy sencillo Nos vamos a venir aquí Me muero Y vamos a poner Espérense Vamos a ponerlo en mayúscula Space Travellers Creo que era así Si no mal recuerdo Pero no lo he puesto mal Van a poner Space Travellers Que Space Travellers No me acuerdo Que era Travellers Pero Significa Nave espacial No me acuerdo Díganmelo Ustedes en los comentarios Pero bueno Vamos a cambiar este código 3, 2, 1 ¡Pum! Vamos a ver Vamos a ver Ahí está chicos Nuevo código Desbloqueado Nos dan la mochila A ver que más nos dan Por aquí ¡Pim, pam! Nos dan Ok Nos dan el casquito Muy chido Y ahí está chicos Literalmente La armadura Totalmente Terminada Además la vamos a ver aquí Esta armadurita Chicos Que pues bueno Al final de todo Es una armadura gratis Y si es gratis Pues a todos nosotros Siempre nos va a interesar Vamos a ver ¿Dónde está? Eh Me imagino que era Creo que era esta La naranja Ok Es esta Vamos a ponernos Lo que vendría Chicos Yo no me acuerdo Cómo era el traje De la armadura La verdad es que yo No la uso Como siempre lo explico Tengo muchísimas cosas En P.E.K.K.A. Pero no las uso Vamos a ver si me acuerdo A ver, a ver, a ver Ay no, no, no No me salió Pero weón Aquí está, aquí está, aquí está Ok Aquí está esto Y vamos a ver El casquito El casquillo El casquillo Eh Aquí está Oye Ahora que me lo pienso Eh A ver Nos acaban de dar esta Pero yo tenía esta O sea No me acuerdo de tener dos O si Alguien de los De los Old O sea De los Suscriptores viejos Si acuerdas Si de verdad yo tenía Estas dos armaduras Me lo puede decir en los comentarios La neta No No sé si es una armadura Literalmente nueva Eh Y yo aquí Flashando que era la que ya tenía Bueno Muy buen punto de vista Eh Muy buen punto de vista No sé si es la misma gente No lo sé Pero al parecer Es otra nueva Pero bueno Cosas que pasan Pasan que cosas Vamos a ponernos los zapatillos A ver donde encontramos los zapatillos Los zapatillos Aquí están las botas Y nos falta lo que vendría siendo La mochila La mochila gratis Que nos acaban de dar Vamos a ver Aquí está Y ahora sí chicos Tenemos La armadura totalmente completa Esa armadura Si algo Creo que no Nada más volar Eh O no sé si me falta algo La neta Pero bueno Aquí está la armadura Totalmente gratis Ya está disponible Y bueno Si alguna persona Me dice en los comentarios Si ya esta la tenía Porque la neta No sé si es una nueva Y ya la tenía Es que la verdad No me fijé No me fijé Pero bueno Al parecer Tengo dos armaduras De astronauta No sé si ya esta existía Eh Nuevo cofre secreto Gente Miren Miren Nuevo cofre secreto Lo acaban de poner Lo vamos a intercambiar En el otro video Porque pues ya estamos Literalmente En el final de este video Entonces pues mucha gente Lastimosamente No llega al final Entonces bueno Si ustedes llegan Al final de este video Van a poner la segunda palabra Del día de hoy Que va a ser Astronauta de chocolate Chicos Así que Los que pongan esa palabra Mis respetos chicos Mis respetos Y los quiero mucho Y ustedes si son subs De corazón Dios santo Tenemos una nueva armadura Tenemos una nueva armadura Gratis Eh Eh Sígueme los buenos Eh Eh Vamos Manos arriba Ya tu sabes Eh Eh Pero bueno chicos Sin más que decirles Espero que les haya gustado este video Vean los videos anteriores Los amo mucho Y gracias a todos Por ver este impresionante video Así que chicos Hasta la próxima Conchudos ¡Suscríbete!